Dice ahí a Cielito Wesley Parcero, mi llave, la buena Todas las chinguitas y todos los parceros Prepárense, porque como ustedes saben Comenzó esto, la guaracha mimo, la guaracha Ay que mono, no le niegue Que chima Que chima Que chima Que chima Mami, baby Me huyito Mami, baby Mami, baby Mami, baby Mami, baby Con un bloncito Con un bloncito Con un bloncito Con un bloncito Que chimba Que chimba Mamá, baby Luito 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 Que chimba 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 Que chimba